muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo virg estamos en otro capítulo más de quien sin impact el día de hoy pues bueno gracias a nuestro amigo cristóbal nos ha pasado por ahí el tip de un nuevo evento de 40 proto gemita que no son muchas tampoco cuentan muchísimo pero bueno puede hacer la diferencia entre un tiro de sacar un personaje cinco estrellas y no sacarlo así que nada por lo pronto qué es lo que tenemos que hacer en este evento simplemente venir al link que voy a dejar abajito de la dirección vale de este vídeo vamos a darle comenzar en estas memorias simplemente van a aparecer algunas cositas por aquí esto solamente es para obtener las recompensas diarias para obtener fragmentos con lo cual vamos a poder completar una foto del equino y son tres niveles vale vamos a ir a la lista de misiones vamos a obtener aquí vamos a obtener acá vamos a las misiones desafíos del día de hoy completados dominios el vídeo musical o entra twitter facebook lo que te mande le das aquí vale vamos a darle compartir en un momento más al evento vale vamos a darle por aquí invitar un amigo no para atrás aquí aquí vamos compartir el evento vale le damos aquí compartir le damos por ejemplo a facebook nos van a dar 20 mil moneditas por ahí le damos compartir no pasa nada no pacha nada y el niño vale cerramos esto de aquí venimos acá le damos aquí misión desafío que no me dejó compartir comparte la tarjeta al darle chino con el código de invitación cuál es eso debe ser esto no a vale esto no no dónde está lo de compartir a ver lo agarrado chicos debería ser aquí no presiona el fondo vacío para cerrar no a ver no me lo ha agarrado ahí pero vamos a ver si lo agarra por acá venga vamos a tragar twitter citó que twitter citó siempre me postea cosas vale ahí está ya lo posteado vale y no me lo ha dado la de puta pero no pasa nada valentín lo comparten que a mí como yo lo hice en la cuenta principal pues ya no me dejo hacerlo pero lo comparten de otra pieza tenemos que venir aquí atrás una vez que recojamos los fragmentos darle quiere entrar a nivel simplemente completar la lequino vale poner la pieza donde corresponde y con dos piezas ya te sale la foto vale una vez que te sale la foto pues simplemente ya te vi crisis simplemente ya de encerrar aquí vamos a la siguiente fotito metemos las dos piezas que nos dan vale y nada ya por lo pronto en el primer turno nos darían 20 proteger cuando van a llegar a proteger más simplemente hay que entrar al juego esta última según como los conseguimos bueno yo conseguí la cuenta principal hasta esta pieza me faltó esta vale porque no pudimos compartir y entonces hay que esperar a que cambie nuevamente el juego un día hay que consumir 40 puntos de resina ya tendríamos dos puntillos más para piezas ya con eso completaríamos el evento que nada chicos espero que haya gustado el evento vale dice me dicen por aquí que dice una de esas dos compártela voy a compartir cabrón a la foto vale tengo que compartir una de estas fotos me dicen bueno vamos a compartir la foto no pasa no partimos la fotito por aquí a ver si no sale a facebook nuevamente vale para ver si no los dan venga le damos compartir y ya está no digamos uno los dios efectivamente ahí nos ha marcado la misión que no sabía cómo gracias al chat como siempre ayudándome vale y le damos aquí y ya tenemos otra piecita que nos hacía falta ya no nos quedaría pendiente una fotito vale que sería para alcanzar las otras 20 protogemas así que nada chicos mucha suerte esperáis al día siguiente y cuál ya tenéis sus 40 proto gemitas ricas más 20 mil moneditas de genshin y yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima más gracias bye bye